Están mal informados, desde que yo me convertí muchas armas se han transformados, dejar los placeres no es un quitado, y como redimido dice todos estamos trastornados, al diablo le tenemos el plan defigurado, porque me preguntas tanto tú usas desinformado, que Jesucristo está helado, y se va a perder el que no se arrepienta de sus pecados, gracias le doy allá por llevarme al desierto, no solo de paz se vive, te digo desierto, en un cielo a Dios voy a hacerle un concierto, el portón está abierto, de salvación cubierto, mejor es lo poco del gusto, que la fortuna de los pecadores, pecadores, ustedes necesitan agua pa' sus radiadores, la fe es la que mantiene viva todos los motores, yeah, terminando presente cuando tú ores, pa' que no me llegue la muerte ni las flores, aquí en blanco y negro no existen colores, la luz y la oscuridad existen dos señores, y tú no vas a estar con mami cuando llores, ya no me llaman ni para pedir favores, la tentación es como helado de sabores, que se derriten cuando a Cristo yo lo abore, no te creas que eres grande y brilloso como el sol, pa' que no te pase así como a Nabucodonosor, la Biblia pesa mucho, ya te has visto su grosor, los pecados son metales y Yahvé tiene un sensor, seguir pagando por el mundo no es una opción, dejo todo porque Cristo me dará mi posición como a José, cuando interpretó el sueño del faraón, la juventud está igual que los rotos en el Mahón, el mundo se parece a la parábola de las vírgenes, una mitad es prudente y la otra es insensata, el esposo viene por ahí dejan red y la lámpara, porque si no se te desampara, yo traspaso mucho duro cridones, yo trato de ser real y me rodean tantos clones, tanta basura no caben los drones, como tengo esta ropa si me rodean tantos ladrones, yo soy un palet led, y te parqueo ese carro si tú quieres es trabajar en ballet, tengo el escenario enfocado con cámara red, sin la fe tú estás lisiado así como Mephiboset, siento que me apedrean como a Pablo en Listra, me dan por muerto y quieren explotarme como Ristra, el libro de la vida existe y si no te registra, no pasa del portón del cielo, el que no esté en la lista, el que no esté en la lista. Gracias. 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 Gracias.